Bueno, acá se va, se va la selección, fútbol estadio, estamos en estos momentos partiendo desde el hotel Di María, acá al lado mío, ¿cómo está hoy? ¿Está todo bien? Muy bien, muy bien, perfecto. Lo tenemos acá al padre de Diego Maradona, don Diego, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien, en memoria del hijo, vamos a ganar hoy. Sí o sí ganamos, ¿qué opina de la selección de ustedes allá?